hola familia en el día de hoy en nuestro mundo interesante aprenderemos a realizar una ofrenda al rey changó para que nos ayude económicamente que buena falta nos hace a todos si lo tienes consagrado lo pondremos a sus pies y si no lo podrás realizar con una estampita o busto de la santa bárbara bendita ve tomando papel y lápiz que será muy fácil e interesante comenzamos en nuestra ofrenda de hoy el ingrediente principal será el plátano ya que nuestro richard le encanta y creo que es su favorito ya que fue un regalo de su hermano rumila que con mucho cariño le llevó por primera vez un racimo para su deleite y desde entonces los plátanos se le ofrecen a loricha como a dimu los que prepararemos no se deben comer ya que enfadaríamos al dios del trueno para esta obra vamos a necesitar una mano de seis plátanos da igual el género que encuentre lo importante es que deben estar unidos manteca de corojo una vela roja o en su defecto blanca una cazuelita de barro donde quepan los plátanos o un plato grande blanco una jícara de coco o de guira aguardiente de caña seis bolitas de pimienta y seis monedas de bajo valor e inmediatamente pasamos a la preparación nos presentaremos delante de loricha o de la estampita o el busto que tengamos de santa bárbara bendita tomaremos los plátanos con mucho cuidado no se separen o se rompan de la unión los embaduznaremos de manteca de corojo los depositaremos en la cazuela de barro echaremos en la jícara un poco de aguardiente y la pondremos también delante junto con la cinta roja las monedas y las bolitas de pimienta prenderemos la vela sobre un platito blanco para que no existe riesgo de caída y será el momento que le demos conocimiento de la obra que vamos a realizar te recomendamos de esta manera a mi padre changó y mi santa bárbara bendita protectores de la justicia les pido que intercedan por mí con la bendición del creador más grande o batalá que escuchen mis palabras que escuchen mi corazón les pido al ofrecerle estos ricos plátanos acompañados de un sabroso aguardiente me abran los caminos de la suerte y que pueda ver mi alma el iré que necesito para salir adelante económicamente mi rey changó sabes por lo que estoy pasando y a ti me encomiendo derrama tu bendición y fortaleza en mi amparanos santa bárbara bendita maferefu cabiosile changó h después de darle conocimiento de lo que necesitamos cogeremos los plátanos y donde se unen los ataremos entrelazando la cinta los depositaremos nuevamente en la cazuelita de barro y a cada uno le incrustaremos en la piel una bolita de pimienta pondremos en el mismo recipiente también las monedas del derecho y finalmente le soplaremos a todo un poquito de aguardiente que tendremos en la jícara siempre teniendo mucho cuidado con la vela que tenemos encendida de no provocar un incendio entre la llama y el alcohol del aguardiente lo dejaremos todo por seis días en un lugar tranquilo siempre frente a la representación de la oricha enciendes cada día la velita un par de olas al menos te sentarás cómodamente frente a la obra y mentalmente hablarás de tus necesidades con changó pasado ese tiempo al séptimo día los restos de la vela lo echarás a la basura la mano de plátano y las monedas las llevaremos al pie de alguna palma o palmera y lo depositaremos allí que es su lugar favorito puede realizar esta obra cualquier persona que esté atravesando una situación económica precaria la cual recibirá la suerte y el iré que derramará el rey changó sobre su cabeza pero recuerda los orichas metafóricamente hablando son la vara el hilo y el anzuelo para pescar y a ti te toca echar la caña hasta aquí nuestra sencilla obra que esperamos te ayude y te sea propicia a tus necesidades inmediatas realízala con mucha fe y pon tu corazón en ella no te olvides de suscribirte para más consejos y así aprendamos juntos muchas cosas interesantes y productivas de nuestra poderosa religión bendiciones y mucho a che moforibale cabiosile changó a che y y y y y y